Bueno, ya finalizando porque quedan algunos, ¿no? Todavía están corriendo, pero bueno, acá están el puesto 1, 2 y 3 de la General Barones. Damián Gallina, Agustín Leiro y el señor Cristian Toro Burgos. Bueno, felicitaciones. Ante todo eso, sí, sí, una carrera rápida, se pedaleó muy fuerte, han corrido más fuerte aún. Y en el agua se hizo una, implementamos largar a los chicos que son más amateur y de todas maneras ellos los alcanzaron en el agua. Pensamos que 5 minutos se iban a bastar, pero bueno, no. Están teniendo un nivel muy bueno al nivel nacional. Son grandes atletas y también nos representan en el Ironman de Brasil, en el Ironman de Hawái. La verdad que el nivel que tiene hoy Salto, yo humildemente se los digo, 3 cracks. Pero bueno, son todos tuyos. Preguntales todo lo que vos quieras. Gracias. Bueno, más allá de felicitarlos, ¿cómo vieron el circuito de Salto? Bueno, muchas gracias. Hermoso la ciudad, el circuito también lindo, bien organizado, todo de corazón, hecho por los chicos. Y bueno, la verdad que muy contento de poder venir a participar acá a Salto. Ya había venido el año pasado y este año de vuelta, cuando me invitaron, no dudé en decir que sí. Bueno, ¿y cómo viste los competidores? Bueno, buenas tardes. La verdad que hoy el nivel fue muy bueno. La verdad que es lindo competir con este nivel de atletas, porque bueno, uno se puede medir bien en dónde está parado. Y bueno, la verdad que está bueno poder competir con este tipo de atletas, que además de buenos atletas, son buenas personas. Más allá de la premiación, bueno, ¿qué te llevas de todo esto? Buenas tardes. Me llevo la organización. La verdad que con tan poco pudimos ver que se puede hacer grandes cosas. Y vimos cómo trabajaron a pulmón, cómo salió esto, digamos, de la nada, como una iniciativa, como un entrenamiento grupal, como lo publicaron. Pero que te venga a alargar el intendente, la figura de acá de Salto, Orteli. La verdad que estamos muy contentos y me pareció un excelente evento, espero que se repita. Y felicitaciones a Túfara y toda la gente de Deportes que también hicieron posible este gran espectáculo, ¿no? Alejandro, bueno, tarea cumplida. Sí, la verdad que más no se puede pedir. Tenerlo a ellos, yo les agradezco eternamente que hayan venido, que hayan confiado en nosotros. También hayan ya venido, pero ellos es la primera vez que venían. Y bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, ustedes que es la primera vez que vienen, ¿qué les pareció Salto? Salto por lo que poco que vi hasta ahora, que fue el circuito y un poco la ciudad. Es una ciudad linda, pintoresca, chiquita, pero se ve que es muy cálida y mucha tranquilidad y paz, que es lo que muchos a veces buscan, ¿no? Salir de la gran ciudad, de la capital, para venir a refugiarse un poco acá en el río, abajo de los árboles. Y se ve que tiene una gente muy cálida y, bueno, lo pudimos ver con la hospitalidad que nos brindaron. ¿A vos qué te pareció? Y lo mismo, bueno, yo estuve, viví 10 años en Castelli, en Provincia de Buenos Aires, así que venir a este tipo de lugares me trae un poquito a la infancia, así que eso me gusta. Y bueno, la verdad que sí, un lugar lindo para hacer una carrera donde se ve la calidad de personas que hay.